¿Qué ha habido, raza? Soy Alex Lora, el gritante del Tri de México. Esto está carbón. Vamos a preparar unas crepas norestenses. Bienvenidos. Bueno, pues estas crepas son deliciosísimas. Ahorita van a ver cómo se hace. Primero, en un sartén se van a poner a derretir unas glorias, que son deliciosas, que tienen nuez, de por sí ya son riquísimas. Aquí vamos a poner, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez glorias. Y ustedes le van ahí calculando la cremita, se la van echando, le van... Este es un dulce de leche quemada con nuez, del Inara de Nuevo León. Es un dulce tradicional de Nuevo León. Tantita crema y el azador. Y el azador. Es muy importante que esta mezcla de la crema con el dulce de leche que tome estas consistencias. Vamos a proceder a tomar una tortillita de harina, a agregarle esta delicia de dulce que queda ya la consistencia como debe de ser, con queso manchego. Pues ya tenemos aquí, ya se derritió el queso. Nada más vamos a esperar a que se queden tostaditas, para que quede crunchy, así con la tortillita tostada, quedan deliciosas. Pues ya tenemos aquí esta delicia de quesadillas. Vamos a agregar cajeta. Vean eso. Eso es lo más rico. ¡Qué rico! Un cafecito y las nuecesitas. Ya se espolvurean las nueces. Ya el gusto. Pues así es como llegamos al final de esta receta, esta deliciosa receta que se llama... El fuego nos une, el fuego nos une, el fuego nos une, el fuego nos une, esta carbón. ¡Provecho, raza!